¿Qué es la mesa de micrófono? ¿El micrófono? ¿Viste? No se oye. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh! A todos nuevamente y tengo el gran honor de presentar esta mesa redonda de lingüistas y también de personas que se dedican a la lengua española. Por orden alfabético empezamos con el doctor Ignacio Bóquer que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid miembro de la Academia Española catedrático de Filología Hispánica autor de un gran número de estudios sobre la gramática española director del diccionario redes y diccionarios combinatorios como vemos aquí de la lengua española coordenador también de la nueva gramática de la lengua española que se editó en el 2009. Ha también colaborado con la Real Academia Española y las 22 academias siempre coordinando las diferentes lenguas y las expresiones que aparecen en esas diferentes academias. Coordinador también junto con Violeta Lamonte de la gramática descriptiva detallada publicada hasta la fecha sobre la sintaxis y la morfología del idioma español. Se puede decir que actualmente es el lingüista más destacado del mundo. Así que le doy la palabra. Es un honor ayer que hemos escuchado una excelente conferencia de él y supongo que lo mismo nos espera ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta es una presentación muy breve y no quiero pasarme los 15 minutos que tengo. Les voy a hablar de diccionarios combinatorios. Les voy a hablar en particular de los que yo he dirigido. Pero hay algunos más en proyecto o en marcha que tienen la lista en la biografía que les indique que está en la página web. Hay un diccionario muy interesante en red que tiene 200 palabras. Y bueno, esas 200 palabras son muy interesantes pero requieren de alguna que no está en esa lista para tener problemas de voz y hay otros diccionarios combinatorios en red en marcha o proceso de elaboración. Las relaciones fundamentales son de tres tipos para las temáticas y temáticas y los valiares y las que interesan son para los diccionarios combinatorios son las sintemáticas como es evidente. De modo que las colocaciones o coapariciones son las relaciones que estudian los diccionarios y los combinatorios y se dan en el eje sintagmático. Se oponen a las relaciones físicas paradigmáticas que son la sinonimia, antonimia, menonimia y también se oponen a las relaciones físicas de la interradial que son las que habla dentro de un rato son las de los diccionarios de ideas afines o biológicas. De modo que las que interesan son las sintagmáticas. Aquí hay un ejemplo. La palabra may puede asociarse paradigmáticamente con un sinónimo o cuasi-sinónimo un precepto de exposición e irradialmente puede asociarse con un gran número de términos con derecho, con abogado y con recurso o que quiera. Ese es un conjunto de una constelación de relaciones semánticas. Bueno, pues las relaciones combinatorios no tratan de ninguna de estas dos cosas sino de la que queda, la que falta, que es la relación sintagmática que leis está entera en la palabra ley y está lo que con otras. De modo que las relaciones son cuatro con verbos, nombres, adjetivos o exposiciones con verbos provocar, derogar, quebrantar, todas estas y aún los cuantos más peso de la ley o sepancia de la ley con nombres, con adjetivos vigente en vigor, arbitraria, flexible y los cuantos más, la lista es mucho más larga y que está aquí con preposiciones dentro de la ley o al parje de la ley. De esto tratan los diccionarios combinatorios. Este es el objetivo. Los diccionarios los diccionarios afectan la desicografía, la lexicología y la gramática. Naturalmente son diccionarios, por tal, tienen que tener la técnica desicográfica como los demás. Afecta la desicología porque hay campos semánticos o redes de relaciones o juntos de relaciones, no son relaciones seminarias, sino por grupos semánticos y afectan la gramática porque hablamos de nombres de los adjetivos y su combinación. Esto es gramática también, de modo que se cruce de varias disciplinas y pueden ver aquí. Yo he dirigido estos dos diccionarios, yo no soy un psicólogo y no puedo decirlo, mi campo es la gramática, pero los desicografos con los que yo he hablado no tenían demasiado interés en estas cosas, como esto es gramática, acabo de explicar, es gramática y también es la psicología y entre psicología también interesa las tres cosas. Pues decidí enfarcarme en estas, en estas, una del 2004 y otra del 2006 y las tienen aquí delante, esta es la marca, la primera y la segunda. Existen diccionarios semejantes a prácticos para el inglés, el francés, el italiano o el alemán, pero no existen diccionarios parecidos a redes, redes es como prácticos o que no tiene únicamente listas, sino únicamente, redes es lo que intento explicar, esta combinación no se da por magia, pero que las palabras se agrupan en el campo semántico y hay que definir un cierto detalle y por eso redes y prácticos son distintos, no hablan más de uso cotidiano y otros para la reflexión, la comprensión de lo que hay detrás. En esta breve presentación les voy a intentar hablar de cómo son estos diccionarios y también de lo que hay detrás, de lo que intentamos averiguar. Primitadme que pienso con la pregunta ingenua, ¿no es cada uno dueño de su propia lengua que puede combinar las palabras como quiera? Bueno, no hay determinismo, cierto determinismo en esto de decir, no, se combinan de esta manera que puede decir, miro como yo quiero porque soy el dueño de mi lengua. Bueno, esta pregunta es muy lógica y muy natural. Yo creo que la pregunta es la siguiente, la forma en que combinamos las palabras forma parte del código lingüístico compartido, siempre cuando uno deje de lado la lengua literaria. Esa condición es especial. No es que compartimos mucho por el hecho de hablar la misma lengua. Yo llevo unos 30 años reflexionando sobre esto que queda en pantalla en nuestro momento. Unos 30 años por esta paradoja que realiza su misterio. Y dice así, la definición de las palabras no se deduce mensajamente ni su uso ni sus posibilidades combinatorias. Pero estas informaciones forman parte del conocimiento que los hablantes tienen de ellas. Esto es un breve misterio. Y este es el objetivo de los visionarios combinatorios, indagar en este misterio. Simplemente eso. Esa es la primera. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es porque los diccionarios son tradicionalmente unas semas geológicas que quiere decir descifradoras. Nos dicen que significa las palabras en un determinado contexto pero no nos dicen qué hacer con ellas una vez que sabemos su significado. Esa es la actitud onomasiológica que tiene pocas tradiciones en español a diferencia de otras lenguas. Y los diccionarios combinatorios constituyen una rama de la onomasiología o de la psicografía onomasiológica. Aquí tiene un ejemplo. A mí me gusta mucho trabajar con ejemplos concretos y por ser las cosas a hacer los ejemplos. Vamos a definir infinitamente. De manera infinita. ¿Está mal? ¿Está mal? No, pero está bastante bien. Infinito que no tiene fin. Fin, término, remate y consumación de algo según dije un año. Pregunta. ¿Pueden ustedes deducir de esto que tiene en la pantalla cómo se usa en español la ver infinitamente? Es absolutamente imposible. No hay manera de deducir el uso a partir de esta definición. Es decir, aquí tienen esta es la razón de lo que se usa y por eso existe. Por eso existe. Un ejemplo un poquito más complicado. Yo he hecho una repúsqueda con un cuerpo muy amplio. Me salía que el recolubrarse se usa en español fundamentalmente con estos nombres. Esta lista es alfabética y no conceptual. En Ciudadio la presentaba en las relataciones conceptuales. Y esta lista intenta ser representativa pero no puede ser exhaustiva. Exaustiva es imposible. Pero no es fácil alargarla. Inténtenlo, verán que no es fácil. No es fácil alargarla. En cualquier parlante nativo dice, pues sí, claro, es esto. ¿Es esto por qué? ¿Y de qué se deduce? La pregunta fundamental es dada una buena definición del verbo noblarse es más, dada una excelente definición del verbo noblarse ¿puedo yo deducir esta lista? La respuesta es no de ninguna manera y por eso tienen sentido los librarios comiatorios. Y el último ejemplo de esta serie muy breve de verbo errarse combina con estos nombres. Insisto, se puede ampliar la vista. No es fácil hacerlo. Inténtenlo. Hay nombres concretos ya exactos y está diablo, blanco, pero también está absolución, vocación, rumbo a él. Esta es la lista que se puede navegar pero no es fácil. Esta lista representativa y de nuevo de una buena definición del verbo no se deduce que la lista es esta. Esta es la razón que se ha explicado por qué hace el patar y clar el combinatorio. Algunos semantistas dicen que con criterios aspectuales podemos reducir la combinatoria y yo no estoy de acuerdo pero en poquísimos casos es así. En un santiameno, en un segundo, en una literatura de ojo se combinan con verbos que en inglés se llaman accomplishment, son verbos de realización o efectuación que tienen duración y un límite, por ejemplo, el periódico o el diario en un santiameno y el segundo, lo que sea. Bueno, definitivamente lo contrario, el protestado o actividad como espera definitivamente. Esto vale para muy pocos casos. He leído en varios trabajos que el atrevio cuidadosamente se combina con permutación. No es verdad, no es verdad. Hay muchos verbos de acción que son insensibles a la moción de cuidado como pasear, reír, suspirar, esperar, muchos, muchos más. Estas combinaciones serían surrealistas, sus diariterarias, lo que sea, pero no pertenecen a la lengua común. Con nociones abstractas como estado, acción, proceso, no llegamos muy lejos. Se nos quedan cortas enseguida. Esta idea es importante. Pregunta, ¿el sujeto del mismo ocurrir denota un suceso? Pregunta, sí, sin más. La respuesta es no exactamente denota un suceso fortuito. Y los nombres de suceso fortuito son accidente, desgracia, catástrofe, tragedia, incidente, imprevisto, virado y muy poquitos más. Muy poquitos más. En cambio, hay muchos nombres que denotan suceso en sentido más amplio. Las conferencias tienen lugar, pero no ocurre. Un partido de fútbol, una clase, una muerte, tiene lugar, pero no ocurre. Las cosas que ocurren son muy pocas. Esa lista que veis en la pantalla no se ha hecho nunca por sorprendente que les pueda parecer pero es un relevante para acusar y comprender el sistema léxico de tres años. Decimos durante la guerra o durante la guerra. Pregunta entonces durante el premio de durante denotado un evento. La respuesta es bueno, sí, un evento, pero también más cosas, también un periodo durante dos segundos o durante un siglo. También ciertos objetos de información sujetos a un curso durante la película, durante el programa de televisión. No es tan fácil, también es un nombre que está, no es tan evidente ni tan fácil. Necesitamos, ayer el usuario efectivamente es find rate, que significa desfavazado, porque necesitamos situaciones semánticas muy imprecisas. En la lengua todo es sutil. La desigracia combinatoria no pone de mal en esto. Hausmann, vamos a evitar razones entre los desigrafos pero una de ellas es porque me introdujo esta distinción entre colocado, colocativo y base. El colocativo es un término que va variando y suponga que queremos intensificar, rechazar. Elegimos dajantemente, también contundentemente, categóricamente, a los demás. Queremos intensificar, agradecer. Elegimos exclusivamente. Queremos intensificar, robar. Elegimos intensificar. Queremos intensificar, fallar. Elegimos estremitosamente. Lo ven? Van cambiando. Bueno, pues, esta es la idea fundamental. Igor Melchuk decía que, en realidad, no son dos términos, como ven, básico lo que decimos. Son tres, lo que necesitamos. Uno es la noción semántica, en este caso, intensificación. Otra es una palabra base o clave a la que lo aplicamos. Cuando se intensifica, lo aplicamos a ir a rechazar y nos da el colocativo o el valor, que es tajantemente. Hay tres elementos que se ponen en juego. Como hay tres elementos que se ponen en juego, un diciembre de colocaciones se puede ordenar de tres maneras. A partir de la base, a partir del colocativo o a partir de la función éxica, que es lo que yo creo que he expresado. De modo que, lo que yo intento decir es que debemos acceder desde cualquier lugar. Si elegimos desde la base, la donde rechazar hasta categóricamente y contentemente lo que quieran. Si partimos del colocativo, vamos de tajantemente a las cosas que se hacen tajantemente. Mejor clasificadas y como semánticos, pero serían rechazar o ponerse, correr, estranjar, separar, todos estos. Pero si intentamos por la idea de intensificación, al término de intensificación español, dos puntos. Son, efusivamente, catedramente, catedramente, todos esos. Podemos entrar por cualquiera de ellos. El diccionario de redes intenta entrar por másteres, pero da referencia al tipo 2. El diccionario de práctico abarcará dos primeras y, bueno, la idea simplemente es esa que uno debería poder entrar frente a cualquiera de ellos. Esto lo voy a saltar. Alguien podría decir ¿y por qué no hacemos esto por sentido común? Y ya está, terminamos antes. Es imposible. Para empezar, la palabra español como segunda lengua tiene tanto sentido común o más que los espanohablantes que se hicieron en español como primera lengua y no la han conectado en esta instancia en absoluto. Pero hay más. Si esto fuera sentido común, haría que combinaríamos los palabras de otra manera. Por ejemplo, el adverbio limpiamente y se combinaría con barrer y con lavar y con la sea. No se combina así, no se usa así en absoluto, aunque el sentido común pudiera superar esto. Bueno, esta es la entrada de ir limpiamente en el diccionario de la academia. Por cierto, no hay ningún ejemplo que es muy sorprendente. Ninguno. Y la pregunta natural si ustedes encuentran esto es ¿qué hago yo con esta palabra? Así, sin más, ¿qué hago yo con esta palabra? Bueno, esa es la pregunta la que intenta contestar el pizrán en raíz, con todo detalle. Bueno, el pizrán en raíz, lo que dice es que limpiamente se combina con varios grupos semánticos y es en el sentido de honestamente o con corrección, no sé si puede leer bien porque depende de un poco pequeña, pero que es una acción de sobrepasar un límite así como de imponerse a alguien en tal, entonces, ganar, vencer, derrotar, batir, todos con un colegio. No hay más grupos semánticos. Participar en la competición, competir, participar. Hay grupos semánticos a veces que van englobando las nociones que lo quiere expresar. En el sentido de condexer hay un error de la serie de público mejor. Vergos que notan escisión. Esa frase es fundamental. En español se corta limpiamente o se repana o se secciona o se divide limpiamente. Esa frase es fundamental. Pero hay más verbos que notan la acción de moverse a través de algo. Atravesar o perforar o agujerar limpiamente así se usa. Pero hay más todavía. En español se dice muy frecuentemente me robaron limpiamente la cartera. Claro, o quitar, hurtar, esbojar, la relación de sustraer a alguna cosa. Son clases muy precisas. La tengo aquí y la muy fino y los diccionarios no reflejan habitualmente esa fecha. Bueno, las ensaladas nominales de redes permiten percibir con detalle esa relación muy sutil en mi opinión que se hace en los usos físicos y los figurados. Voy a poner algunos ejemplos. En redes se parte siempre de los usos físicos. ¿Qué cosas empañan? Respuesta, los cristales, los espejos, las ventanas, los de que ves. Bueno, son los pasajardigos de lo físico. Pero si quieres pasamos ojo, vista, mirada y pasamos a imagen. Claro, la imagen se pasa a reputación y a fama y a buen nombre y así. De modo que por eso los grupos semánticos se parten siempre de los comprensivos más abstractos. De pronto se nota la imagen y recuerda la consideración retira de algo.